Hola amigos, aquí estamos en el rancho, este caballito es el que acaba de nacer, apenas nació, tiene un día de nacido, está bien lindo, ahí están todos comiendo, está chiquito está lindo es ablanca es ablanca es la mamá el día está nublado pero está fresco, está fresco mitad Saludos amigos a todos los que nos miran Les damos gracias por siempre compartir nuestros videos Por mirar nuestros videos ¿Cómo es eso? Dos cerdos tienen un skate Dos cerdos, dos cerdos 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 Dos cerdos Aquí vamos caminando para donde está el otro caballo que está aquí, este lo mantienen aquí porque él es un poco agresivo pero es tranquilo, solamente que siempre lo que está aquí, este es el padrote que tienen para los caballitos, bien bonito, este es bien bonito vamos a ver aquí donde están los becerros los becerros pueden farc ahí está Zoe Zoe este es el caballito de Zoe, Zoe lo está espiando como le llamaste al caballito Zoe? espíritu 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 es el nombre ¿cuántos meses tiene? tiene dos meses ¿verdad? sí, dos dos meses vamos a ver espíritu tiene dos meses y está grande el caballito de Zoe es muy grande el caballito de Zoe es muy grande para los meses miren esto se han salido de la se han salido del corral los becerros siempre se paran en las gallinas, pobres gallinas bueno amigos compartiremos más en otros momentos, vamos a darle de comer, gracias gracias